Saludos a todos ustedes en este día, bienvenidos a ustedes a su programa La Espada del Espíritu con el hermano Luis Parra. Hoy estamos en noviembre 17 del año 2021. Saludos a todos ustedes desde Carolina del Sur, el Ministerio Unción y Fuego de Dios Internacional. Bueno, la palabra, la palabra de Dios nos dice Mateo 7, 7, Pedid y se os dará buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide, todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si tu hijo te pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, perdón, así también vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Bueno, la palabra de Dios dice pide y se te dará busca y hallarás. Déjame decirte en este día a todos ustedes algo, algo hermoso. Dios dice pídeme que lo que tú necesitas. Oh Espíritu Santo, dame palabras en mi boca para poder poder predicar el Evangelio. Yo toca mis labios, Espíritu Santo, yo ato al príncipe del aire en estos momentos, Señor. Y yo pido para que tu palabra penetre corazones y cambie vidas en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo dice si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más el padre que está en el cielo le dará cosas a ustedes. Dios dice no necesitas ser perfecto, no necesitas ser un santo completamente. Donde tú estés, la situación que estés atravesando. Dios dice busca, pide, llama a la puerta. ¿Cuál es tu necesidad el día de hora? Estás cansado tú de la vida, estás agobiado, estás herido si la gente te ha traicionado, la gente te ha mentido. Has andado de parranda tras parranda, de fiesta tras fiesta, de mujer tras mujer, de hombre con hombre. Y sigues vacío, sigues vacía interiormente porque tienes algo que tú no puedes llenar. Déjame decirte mi hermano, el hombre está hecho de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Tienes un cuerpo que es lo que ves. Tu alma son tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Y tu espíritu es el verdadero yo, es la persona que tú acarreas interiormente y que después de la muerte vas a seguir viviendo para siempre. Déjame decirte, el espíritu no se puede alimentar más que con cosas espirituales. Cuando tú tienes hambre vas a comer a tu casa o cortas unas papas y las fríes en aceite, haces unos frijoles, un arroz. Depende de qué nacionalidad seas, haces tu comida. Si eres argentino vas a hacer un asado argentino. Si eres mexicano vas a hacer una carne asada. Oh, gloria al Señor, ya estoy predicando en este día. Pero hermano, te voy a decir así como tú satisfaces tus necesidades físicas en tu cuerpo. También hay necesidades espirituales en tu espíritu que necesitas satisfacer. Si tu espíritu no le da de comer, se va a debilitar. Hermano, te voy a decir una cosa, cuando las tres áreas en tu vida no están sanas, las tres áreas están completamente conectadas. Un área, un área va a afectar la otra. Si andas triste, si andas deprimido o si no tienes energía, es porque ha pasado tanto tiempo y tu espíritu ya se enfermó. Si tu espíritu no come la palabra de vida. Si tu espíritu no tiene una relación personal con el padre que lo crió, o sea, con Dios, tú vas a enfermar, vas a decaer, vas a autodestruirte. Dice el apóstol Pablo que todas las cosas en el cuerpo están conectadas y cuando le pasa algo a una parte de tu cuerpo, afecta el resto de tu cuerpo. Por eso, por eso, si tu espíritu no ha nacido de nuevo, si tu espíritu no se ha acercado al padre Dios que lo puso en tu cuerpo, tú estás enfermo, tú estás caído, tú estás triste. Por eso andas de fiesta en fiesta de mujer tras mujer, quizás de si eres mujer de hombre tras hombre. Ya cambiaste la cerveza que tomas, ya cambiaste el diferente tipo de vino, ya cambiaste el novio, la novia y continúas con un vacío que no puedes llenar. Ya probaste la droga, ya probaste de todo, mi hermano. Ya probaste alcohol, ya probaste cerveza, ya probaste tabaco, ya probaste marihuana. Y continúas tu vacío por adentro. Por eso Cristo dice, el que busca haya, el que pide, el que pide se le da y el que toca a la puerta se le abre. ¿Qué es lo que tú necesitas el día de hoy? Déjame decirte, mi hermano, claramente, tú necesitas un encuentro con tu Padre Celestial. Tú necesitas un encuentro con Dios. Bueno, puedes decir, pero hermano Luis, yo no creo que exista Dios. Bueno, déjame decirte lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice, haz la prueba y ve qué tan bueno es Dios. Yo te voy a decir, mi hermano, yo nací en una en la iglesia, en una iglesia cristiana muy popular en Latinoamérica. Pero la mayoría de las veces es pura religión. No hay poder realmente. Nací yo yendo al templo todos los domingos, entre semana. Yo veía crucificos, yo veía fotos de Dios, estatuas, pero yo nunca, nunca, nunca tuve un encuentro con Cristo. Yo nunca, yo vi a Cristo en la cruz crucificado, pero lo tocaba. Trataba de hablar con él y todo lo que Cristo era, era un mono de yeso. Tocaba al ángel Gabriel, al arcángel Miguel, los tocaba yo, tratando de hablar con ellos y eran monos de yeso. Oh, pero un día, mi hermano, cuando cumplí 14 años de edad, yo me fui a Los Ángeles, California, a vivir, a la casa de un pariente, a trabajar con él. Él tenía un negocio, tenía una carnicería, una tienda de abarrotes y me dio trabajo y me dio la oportunidad de vivir en su casa también, el cual estoy agradecido infinitamente hasta el día de hoy. Mi hermano y yo a los 14 años de la vida, yo tuve una crisis de juventud, hermano. No le buscaba el sentido a la vida, no entendía y traté de suicidarme, pero antes de tratar de suicidarme, le pedí a Dios que si en verdad él existía, que me diera una prueba que él existía y yo iba a cambiar mi vida. Pues hermano, te voy a decir, mi hermano, fui a una iglesia carismática pentecostal en Huntington Park, California. Y déjame decirte, mi hermano, que tuve un encuentro con Dios. Yo le pedí dos semanas antes una prueba a Dios si existía. Y les voy a decir, mi hermano, dos semanas más empecé a ir a esta iglesia donde hablaban muy bonito de Dios.